Señores, necesito atención rápida que hay poca introducción. He jugado a muchos videojuegos. Ya está, vamos allá. Scorchbringer. Scorchbringer es un juego que... ¡Wow! Desde hace muchísimo tiempo me gustan los roguelikes y los roguelites, ¿sabes? O sea, es mi género favorito, sí, me gusta. Le doy un abrazo a los roguelikes. Me gusta el Isaac, me gusta el Dead Cells, me gusta el Dead State, me gusta el Enter the Gungeon, me gustan todos, ¿vale? Y Scorchbringer, desde el primer momento que lo vi, te lo juro que me enamoré. Me salieron corazones como si fuese un personaje de dibujos animados. Soy Bugs Bunny ahora mismo. La primera vez que lo vi en un vídeo fue un tío que estaba hablando sobre su demo o alguna cosa así y yo no lo conocía de nada. Menudo juego más precioso estaba entrando por mis ojos en ese momento. Es lo primero que tienes del puto juego, es precioso y nada más ver la interfaz se me fueron los ojos al medidor de combos. Me encantan los putos combos en los videojuegos, es increíble. Me encanta Devil May Cry y este tipo de juegos que tienen un medidor de estilo. Te sientes la polla, o sea, quiero numeritos altos, me gustan. Scorchbringer es uno de los roguelikes más... ¿Rogelites? Perdón. Este es like, no like, porque tienes mejoras. Pero ahora vamos a eso. Es uno de los roguelites más dinámicos que he jugado en toda mi vida. Al principio te puedes sentir un poquitín torpe con los controles, pero a medida que vas avanzando vas desbloqueando aún más y es un baile. Puedes caminar, puedes correr por las paredes, puedes saltar, puedes hacer el doble salto, tienes un dash en el aire, si haces el dash hacia abajo tienes una onda expansiva en el suelo, tienes un dash con parry y tienes el parry. Sí, sé que es mucha info, pero es que de verdad quiero enseñaros todo lo que tiene el juego para que lo probéis, de verdad merecerá pena. Y vale sorprendentemente poco. Cuando hay ofertas en Steam, el juego es un chiste. Lo que sí que es, es un juego jodido de cojones. Pocas veces me lo he pasado yo y casi que tienes que tener todas las mejoras para poder tener posibilidades de ganar. El juego se basa en la habilidad, no es como el Demending of Isaac que a la mínima que te salga una sinergia de locos, pues igual tienes la run ganada. Scorchbringer es habilidad y casi me olvido. Tienes una pistola, sí. Si no es lo suficiente con una katana y con una señora con el pelo blanco de colores que dashes por toda la sala, tienes una pistola. Y no solo una pistola, lo que puedes ir encontrando por ahí son más armas. Tienes armas que disparan menos, pero meten un zambombazo espectacular. O tienes unas armas que disparan, que flipas como una minigun intergaláctica. Yo que sé, hay muchas armas. Y el juego ya no solo con todo lo que os estoy diciendo, cuanto más rápido vayas, más recompensas te dan. Porque hay un personajillo por ahí que cuando te pasas un nivel muy rápido, te dan recompensas. Te quiero, Scorchbringer, te quiero muchísimo. Celeste es uno de mis juegos favoritos, concretamente es el segundo. Y tienes este vídeo por aquí, por si te quieres saber la historia. No lo sé. Hace tan solo unas semanas, los creadores sacaron una versión en 3D de este juego que se llama Celeste 64. Ay, Dios mío. Qué bonito es el mundo en el que vivo, qué cojón. Seguramente, desde que algunos cuantos jugamos a Celeste en 2D, pensamos, ¿cómo sería este juego en 3D? Pues así. Esta es seguramente la mejor forma de hacer Celeste en 3D. Es un poco más difícil de controlar, porque hacer el dash en 3D, pues es una cojonuda barbaridad. Porque claro, ¿cómo vas a controlar a dónde vas? Pues nada, tiene una dirección fija y ya está. Está hecho de puta madre. El juego es muy divertido. Se llama Celeste 64 y es como un nivel del Mario 64 y un nivel del Mario Sunshine. La cosa es que tienes un nivel semiabierto en el que tienes que ir recogiendo fresitas por ahí, como si fuesen estrellas del Mario 64. Y de vez en cuando te encuentras los casetes que en el juego original eran las caras B. Aquí lo que te encuentras son unos subniveles con musiquita a coros, como en Mario Sunshine. Y nada, es una fresa más que tiene un desafío pequeñito de plataformeo. A lo largo del mapa te vas encontrando a gente crack total y absoluta como la abuela, Teo y Badrin. Están por ahí haciendo sus cositas y tal. Y el juego está guapo de cojones. El juego es gratis, está en Ichio. Si lo buscáis, Celeste 64 lo encontráis al instante. Es muy divertido. Jugadlo, os dura muy poquito. Vale, aquí estoy haciendo un poquito de trampa porque sé que muchísimos conoceréis este juego. Y seguramente lo conocéis porque lo ha hecho Devolver Digital y porque ya lleva unos añitos dando por culo en las tiendas. Bueno, digo dando por culo, pero a mí me gusta, ¿sabes? El ligero problema que tiene Loop Hero es que verlo es como una aberración visual. Parecen los mandos de no navegar a lo espacial y no te enteras de nada cuando ves un gameplay de esto. Ni cuando ves el tráiler casi te enteras. Lo que quiero decir es que el juego merece una oportunidad como una casa. El juego es adictivo a más no poder, de verdad. Hacer clic en todas las cositas genera dopamina total y absoluta. Es un juego mucho más divertido de lo que parece. El juego tiene ese toque de rock-like que sí, puedes ir desbloqueando sus personajes, puedes ir desbloqueando algunas mejoras para que la run sea un poco más fáciles, pero el rock-like siempre está ahí y eso siempre se agradece, claro que sí. El juego no es gratis, cuesta un poquito más que los anteriores, pero tienes una demo, por favor, prueba la demo. Igual tardas 15 minutos en darte cuenta que este juego no es lo que piensas y le metes una viciada de tres pares de cojones, que puede ser. Además, hace poco anunciaron que sacaron una versión para móviles, así que si te gusta muchísimo la demo que pruebes, puedes esperarte a que lo saquen en móvil, si es que te viene mejor. Un momento, un momento, un momento. Atención, atención, amigos y amigas, gracias por su atención. Voy a nombrar un juego indie de velocidad, Speedruns, que es mejor que Sonic. Claro que sí, como siempre. Decimos Low Poly, mira qué pequeñito. Esto es un pollo y está guapo de cojones. Este es el juego clásico que un amigo tuyo te viene y te dice, pero este juego es la polla y tú te lo compras por un euro, creo que vale en Steam, no sé cuánto cuesta, cuesta casi nada. Pues sí, efectivamente, el primer juego cuesta un dólar en Ichio. ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, Adornet, el primer juego. Sí, también tenemos Tori 2. Cinemaps total y absoluto, me cago en Dios. Lo que me motivó haciendo estos vídeos. No sé, me gusta mucho, se nota que me gusta el juego, se nota. El juego es un plataformero 3D, muy sencillo, de verdad, Low Poly, súper bonito, simple, simple pero tan agradable a la vista que cómo no lo voy a nombrar en este vídeo. Si os gustan los juegos de plataformas, ya sean de Mario o de Sonic, que no os voy a decir nada, vale, pero Sonic está... Si os gusta cualquier tipo de juegos de plataformas, en 3D o 2D, tenéis que probar este juego, darle un try es necesario para la vida, ¿vale? Este juego dura tan poco, tan poco, que le puedes sacar todos los logros y luego devolverlo en Steam, pero eso sería de hijo de la gran puta. Terrampe es un juego de skate, pero no es un juego de skate como en los otros juegos de skate, como el juego de skate en el que juega el Rubius, se hace un personaje muy feo y todos nos reímos. Es un juego de skate rarete, especial, pero muy bonito. El juego va de chilear de cojones. Yo muy de vez en cuando abro el juego y simplemente me meto a hacer unos ollies y unos trickflips y no sé nada de skate. Kickflip, eso. Tienes unos poquitos mapas para estar messing around, no sé cómo se dice en español, en plan estar deambulando, ¿no? Por ahí. Hacer unos truquitos, hacer unos tal, sacarte unos logros y pasártelo bien. El juego está a 5 euros en Steam, es un juego muy de chill, muy de chill, más chill que Star The Ovalid. Star The Ovalid, tengo que preocuparme con que Abigail tenga 10 corazones conmigo permanentemente. En The Ram, solo tengo que rampear unas cuantas veces con mi fucking motherfucking skate. Ayúdame a comprarle. Vale, bien, estás viendo esto y no te enteras de absolutamente nada, ¿verdad? Milk inside a bag of milk, inside a bag of milk y milk outside a bag of milk, outside a bag of milk es la primera vez y última vez que voy a decir esos nombres en este vídeo. Son unos juegos muy especiales. Son los clásicos juegos que ves por ahí en un vídeo de YouTube y el youtuber te dice no, pero no te voy a decir de qué trata porque quiero que los jugues tú y los disfrutes tú por tu cuenta. Mira, bro, no me das ganas de jugar así, ¿qué crees que te diga? Que sí, yo también he hecho eso alguna vez de decir, oye, mira, no os voy a decir mucho sobre el juego. Eso no sirve, seamos honestos, eso no da ganas de jugar al juego. Al youtuber le puede gustar mucho, pero si no te explica cómo vas a querer jugar. Primero de todo, leche dentro de una bolsa va de que tienes que ayudar a una chica a comprar leche y si el juego es indie y si el juego va de depresión. El primer juego, la leche está dentro de la bolsa de leche y el segundo juego, la leche está fuera de la bolsa. No sé qué estoy diciendo ya, tío. El paso que hay del primero al segundo es espectacular, ¿vale? El primero parece un juego de la NES súper abstracto en el que entiendes bastante poco. Es un juego rollo novela visual en el que tienes que escuchar y dar algunas respuestas a la chica del juego. Tienes que, entre comillas, ayudarla a comprar leche porque tú estás dentro de su cabeza y ella al final es cosa de su mente y a veces dices lo que ella quiere que diga si es muy turbio. Vas a empatizar que flipas con la persona jaesta. Ni siquiera le ves la cara entera en todo el juego, pero la sientes tan cercana, le quieres dar un abrazo a la pobre, pobre chica, anda, pobre. El segundo juego ya es otro putoísimo rollo. Nada más empezar el juego se parece bastante al primero pero con unos dibujos que se entienden bastante más y la cosa es avanzar un poquitín más para darte cuenta que el juego es como wow, 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 wow. La historia en su mayoría transcurre en su habitación, ¿vale? Y ahora, más que solo novela visual, tiene un poquito de point and click. La premisa es que ella está en su habitación, intenta reordenar sus pensamientos, los convierte en luciérragas que se imagina y las luciérragas se escapan por toda la habitación. Vas a poder ir clicando en cada uno de los objetos y ella te explicará qué piensa cuando los ve o a qué les recuerda. Es una forma muy bonita de poder entender una historia y la personalidad de la chica y es espectacular. Este juego sí que es diferente porque tiene cinco finales y cada uno de ellos te abrirá el culo y te dejará completamente anonadado. Podría haber hecho el vídeo tope de wow, por luego dejar la última review así como hablando mucho más místico, dejar un poco de... yo qué sé. Dejaros un poco con la intriga, ¿no? Pero ¿pa' qué? Os lo voy a explicar, os lo digo con mi humor y espero que os guste mucho el juego si es que lo jugáis. Os diría, no, cuesta tanto en Steam pero los han puesto gratis en Itch.io. ¿Qué? Ya no tenéis excusa para no jugarlos. En una tarde os jugáis no solo uno, sino el otro juego y no solo una tarde sino en un cuarto de la tarde. Este juego es espectacular. De verdad os lo recomiendo y no solo la leche dentro de la bolsa dentro de la bolsa de leche dentro de la bolsa de leche sino la leche dentro de la fuera de la bolsa de leche dentro de la fuera de la bolsa de leche de fuera y todos los otros juegos de los que he hablado en el vídeo. No voy a hacer un ranking porque todos me gustan. Hell yes. Y gente, por último deciros que he cancelado los dos últimos vídeos de estas semanas porque se me va la olla y no me gusta cómo me quedan. Lo siento por tardar tanto en hacer vídeos, a veces es lo que hay. A modo de compensación, si se le puede llamar así, tengo una noticia muy importante para el Dornetverso o como pollas queréis llamarlo. Atentos a mi próximo vídeo, es algo que me hace mucha ilusión y lo estoy preparando con muchísimas ganas, ya lo veréis. Nos vemos muy pronto, señor. Y no me olvido de la mejor parte de la grasa. Muchas gracias a todos los miembros, señores. Aunque tarde a subir vídeos, seguís ahí. Sois la cabra. Muchas gracias.